Mamá de los pollitos, si te crees, pastel con mermelada, sin saber que amor es de tu clase, yo sí sé, lo mando hasta a Chihuahua. Eso es para mí. Ay no, cómo vas a creer. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy con nosotros mi queridísimo amigo el doctor Ricardo Virgen, médico psiquiatra, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias Gil, nuevamente por la invitación, aquí estamos a tus órdenes. Con un tema interesantísimo, trastornos de la personalidad. Sí, un tema amplio, amplio, aunque no sé quién eligió el tema musical, pero bueno, vamos a ver cómo lo relacionamos. Sí, pero yo te quiero platicar una anécdota. A ver, dímela. Esta anécdota habla de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ese es un dicho popular que ya lo conocemos. Sí. El viejito sabio, así se llama esta anécdota. Caminaba un viejito por el bosque cuando escuchó una débil voz a sus pies. Se agachó y descubrió que quien le hablaba era una ranita. Le pone atención y de pronto oye que la ranita le habla y le dice, Soy una princesa hermosa, erótica, sensual, diestra en todos los placeres del amor, de la carne, del placer. Una reina mala, envidiosa de mis encantos, me convirtió en rana. Pero si me das un beso, volveré a ser bella. Entonces, te daré todos los goces y deleites de mi hermosisísimo y voluptuoso temperamento para ti, que pueda yo llegar a producir. Sin decir nada, el viejito levanta a la rana, se la echa al bolsillo y sigue su camino. Desconcertada la ranita, asoma la cabeza y le pregunta, ¿Qué? ¿No me vas a besar? Le contesta, por supuesto que no. A mi edad es mucho más divertido tener una rana que habla que una mujer vieja, loca, maniática, sexual, que además me quiera bajar el dinero de mi pensión. Ni más, te me quedas así. Le sacas más provecho. ¿Ya tiene con quién platicar? Bueno, pues hoy con nosotros, Ricardo Virgen, psiquiatra, con este tema tan interesante y a la vez tan amplio. Si me notan así como que de pronto ando medio mareadón, no, ahora sí como dicen, no lo haga usted en su casa. No. En este hábito que hace uno de despertarse temprano, irse al spinning temprano, el día de ayer comí algo que no me cayó bien. Desde que terminé de comérmelo, no me cayó bien. Así sentí como un poquito, de esas que te empieza a dar el reconocimiento de náusea, ¿no? Así como, y no estás acostumbrado a la náusea, ¿no? Pero dices, bueno, pero en la noche, en el transcurso de la noche tuve diarrea y en la mañana todavía tenía diarrea. De hecho, tengo diarrea, pero con náuseas y así aún así me fui a mi clase de spinning. Entonces, sí me alcancé a deshidratar y como no puedo beber nada, ay, mientras no se venga aquí. Ya inauguró alguien aquí la alfombra, si de pronto me entran muchas ganas de náusea y vómito, no, uy, qué padre. Nomás nos avisas. Vamos a inaugurar la sala. No, no asusté. Y entonces, me bajó la presión, me siento mareado, inflado de la panza por la diarrea. Y aparte no puedo tomar nada porque me dan ganas de vomitar, entonces, ay, nos la llevamos tranquilitos. Sí, sí, tú relajado. Tú, tal tema. Y si te sientes mal. Yo me estoy puesto aquí en la plancha esta y... Buscamos un buen médico. Y si no, buscamos un buen médico, faltaba más. A ver, yo digo que se me hace así como un temotota grandote porque el trastorno de la personalidad es así como... Es muy amplio, así como lo dices. Y para comenzar, primero hay que entrar a las diferencias, sobre todo porque ya cuando empecemos a puntualizar, claro, de manera general cada trastorno, pues la gente se puede sentir aludida, la mayoría nos sentimos de repente aludidos. ¿Por qué? Porque se debe distinguir obligadamente que un trastorno difiere de un rasgo, le ponemos de personalidad, en que los rasgos los tenemos todos. Cada vez que escuchen tus redes, escuchas el tipo de trastorno que vamos a tratar, recuerden que hay rasgos de estos mismos y todos los tenemos. Son características adaptativas de los seres humanos, son herramientas que nos sirven para resolver en algún momento ciertas situaciones, para tomar decisiones, para detenernos en algunas circunstancias, pero tienen que ser siempre utilizadas de una manera versátil y diversa. Cuando este tipo de rasgos empieza el individuo a utilizarlos de una manera totalmente insistente, en donde predomine solamente un rasgo, ahí entra la disfuncionalidad y ahí es donde los criterios de trastorno se cumplen. ¿Por qué? Porque ahora sí, un trastorno de personalidad en general es un patrón del pensamiento y de la conducta inadecuado, rígido, que te provoca muchos problemas a nivel social, a nivel familiar y sobre todo a nivel de los vínculos interpersonales. Es ahí donde nosotros en la práctica clínica evaluamos y especificamos si reúne la persona los criterios para algún trastorno y ojo, no es tan fácil llegar a un diagnóstico de trastorno de personalidad precisamente por esto, porque la mayoría de las personas podemos tener algún predomino de los rasgos. Y todo dentro de la sociedad, o sea, todavía, bueno, le seguimos al ratito. Sí, ahorita para especificar este punto que yo creo que es el que quieres llegar. Vámonos a un visto rizazo, nuestro teléfono 3122-1190-3647-1883. Este, por favor, que me vayan despejando el baño que voy y echo la mocha como cuete. No se crean, vámonos al visto rizazo, Austin, Texas, te quiero escuchar. No llega ni agua de calabaza. Ya te crees, mamá de los pollitos, si te crees, pastel con mermelada, sin saber que amor es de tu clase, yo sí sé, lo mando hasta Chihuahua. Ay, vieja, válgame, yo te crees muy chicha. No llega ni agua de calabaza. Yo sin saber, verás mujer paseada, te adoré. Oílo. Eso de darles de todo, nomás no sirve para nada. Ay, patróncito. Bueno, están llegando mensajes, les agradezco mucho. Bontrol, tres veces al día con agua de limón, unos granitos de sal y una pizca de carbonato. Tomar como agua de uso, esto es mejor que el suero, se lo recomiendo. A mí me funcionó. Este recado me lo manda Martita, Marta Vargas, muchas gracias. Gracias, me apunto para atenderlo de su diarrea. Estoy en Atizapán. Ah, mi queridísimo amigo el doctor Marco Antonio Méndez de Atizapán, El Alto, que tiene allá su clínica. Rápido, muchas gracias, un abrazo doctor. Y a ti también y a su esposa y a su hijo que ya están, los dos, tiene dos que están en medicina, uno de ellos ya prácticamente terminando. Este, busque un buen gastro, don Gilberto, buen día, soy fan de su programa. Ya me dijo aquí el remedio mi querido amigo el doctor Ricardo, este, pon un espejo, pero ya dije, no, es que consulto hasta la una. No, 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 si les digo. Buenos días, doctor, que se recupere pronto y que tenga buen día. Felicidades por su invitado. Le pido de favor si me vuelve a repetir el medicamento que dio para crecer las pestañas. Ahorita me lo averigua a Jessy, a ver cómo se llama, porque se me olvida. ¿Tú te acuerdas, Jessy, cómo se llama la medicina para hacer crecer las pestañas? Si no hay que echarle un grito a mi querido amigo el doctor René Santillán. Bueno, pues la idea que yo quería externar antes de irnos al bisturizazo es de si este tipo de, se me anda trabando la lengua, es de si este tipo de trastornos de la personalidad todavía encajan en la sociedad. O sea, son tipos funcionales, hablando de una sociedad que es muy sensible a todo ese tipo de cambios. Tienes razón en esto. Tiene que tomarse en cuenta y respetarse el contexto cultural, ¿sí? Este tipo de patrones alterados de la conducta y del pensamiento, tenemos que valorarlo bajo el marco de una situación cultural específica, de la nuestra o de otro tipo de sociedad, para saber qué tanto disfuncionan. Porque una respuesta paranoide, ¿sí? En una sociedad, por ejemplo, como la anglosajona, en donde es más frecuente encontrar este tipo de manifestaciones, no se puede calificar tan fácilmente como psicopatológico disfuncional. Por eso siempre hay que tener ese contexto. En eso sí tienes razón. Aquí en nuestra sociedad, tiende más a haber predominio de rasgos dependientes e histriónicos y es donde en la clínica nos hemos dado cuenta que hay que tener solamente más cuidado, pero es parte de este contexto latino en donde estamos. En general, los trastornos se caracterizan por eso, porque disfuncionan y como es un patrón constante, son estables durante mucho tiempo. El diagnóstico se da solamente a partir de la edad adulta, de los 18 a los 20 años, porque antes de esta etapa, cuando estás en la niñez, es muy difícil delimitar estos patrones rígidos, porque se entiende que la persona está en formación. A los niños no se les diagnostica ningún trastorno de personalidad por esta situación. Ahora, dentro de los trastornos más comunes, a saber, se engloban 10 principalmente. En psiquiatría, por una cuestión pedagógica, se manejan tres grupos o tres clústeres. Y el primer clúster, el primer grupo, son aquellos trastornos extravagantes o extraños. Y dentro de ellos están el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. El paranoide, ¿qué características tiene? Son personas altamente suspicaces, desconfiadas, están siempre inquietas por la sobreinterpretación que tienen de las intenciones de los demás y sufren mucho por este tipo de circunstancias que su propio pensamiento construye y malinterpreta. Cuando se da un trastorno paranoide de la personalidad, el paciente regularmente disfunciona y expresa síntomas, sobre todo ansiosos o neuróticos, y son lo que hace que vayan al consultorio. Los pacientes no van porque identifican un trastorno de personalidad, van porque tienen síntomas accesorios y van para que les ayudes en ello. El trastorno esquizotípico de la personalidad es uno de los trastornos en donde se caracteriza por una conducta extraña, extravagante y por pensamientos, sobre todo, con tendencias mágicas. Este tipo de trastornos nosotros llamamos egosintónicos porque difícilmente el paciente nota que tiene un problema. De hecho, son los familiares los que en ocasiones refieren este tipo de conductas raras o que no embonan con las circunstancias familiares y son muchas veces los que acercan al paciente, pero no es muy frecuente que el paciente vaya porque el paciente se siente a gusto, tranquilo con este tipo de conductas extrañas o estrafalarias. El paciente esquizoide, el que tiene el trastorno esquizoide de la personalidad, es un paciente aislado, predominantemente aislado, no quiere tener un contacto ni un vínculo social, tienen muy pocas amistades. No es que no puedan confiar en las personas como el paranoide que siempre está sospechando de situaciones de daño hacia con él. El paciente esquizoide es un paciente que se siente bien solo, hace actividades solo y difícilmente puede abrir su situación íntima, incluyendo con los familiares más cercanos. Este tipo de trastornos del primer grupo son muy difíciles de que acudan, a menos de que tengan una crisis depresiva o ansiosa. Así solamente acuden y es cuando de forma indirecta uno en la anamnesis, en el interrogatorio, identifica que probablemente tenga un problema de personalidad. El siguiente grupo son cuatro a saber, cuatro tipos de trastornos. Está el antisocial, el narcisista, el límite y el histriónico. El narcisista en general es una persona que tiene una idea o convicción de superioridad hacia con los demás y esto lo expresa tanto en su conducta como en su situación verbal con diálogos humillantes, con referencias extravagantes o superlativas de su persona, desde sus capacidades, desde sus logros, desde sus vínculos o amistades, disfunciona solamente cuando la realidad lo golpea, cuando el narcisista no logra este tipo de congruencia con su dicho y con su hecho y obviamente requiere de vínculos que retroalimenten este tipo de superioridad. Dentro del segundo grupo, el trastorno más grave que tenemos es el límite o limítrofe, que es el trastorno de personalidad más inestable, es la persona que es impulsiva, que es irritable, que es intolerante, tiene una sensación de vacío, tiene una conducta con muchos altibajos, es uno de los trastornos más graves y es el que fácilmente se puede confundir con otros trastornos crónicos en psiquiatría como el trastorno bipolar o inclusive con eventos psicóticos. Este tipo de trastorno, aunque no es frecuente, regularmente sí el paciente acude porque entra constantemente en crisis con síntomas ansiosos. Y entonces tenemos dentro del segundo grupo narcisista, limítrofe. El antisocial, en general, es aquel paciente que va en contra de las reglas, que no puede considerar bien a las personas, que no tiene buena empatía con las personas y que tiene una conducta egocéntrica. En este caso, este paciente difícilmente va. Es aquel paciente que puede tener conductas delictivas, tiende mucho a mentir y sobre todo empieza este tipo de conductas al final de la adolescencia. Cuando ya empiezan a los 17, 18 años, ya tienen antecedentes delictivos con estos adolescentes que se les hace fácil robar, que se les hace fácil hacer algún fraude y con esos antecedentes tenemos para empezar a sospechar de ese tipo de trastornos. Y ya el último de este grupo es el histriónico, que es aquel que requiere demasiada atención hacia él mismo, el que tiene una conducta teatral y que también tiene un componente somático muy específico. El paciente con trastorno histriónico de personalidad es el que más frecuentemente acude con el médico porque tiene muchos componentes ansiosos. ¿Qué les parece interesantísimo? Allá, saludos a Austin. Allá está Nacho. Le mando un abrazo. Está Abby, este Edi. Les mando un beso y un abrazo. Aquí un gran equipo, Toño, Jesse, Rossi. Todos, 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 haciendo lo posible para poder llevar este programa hasta ustedes. Bueno, pues vamos a un visturizazo. Recuerda que este programa se transmite todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y se retransmite de 8 a 9 de la noche a través del 1040-1040 de amplitud modulada o en el 95.1 FM Radio Mujer, Austin, Texas. Vámonos al visturizazo. Regresamos. Si quieres una consulta con el doctor Alberto Friego, cirujano gastroenterólogo, comunícate a su consultorio 3616-6010. Además, habladora, no te calla ni con polvorones. Cuando te vi, te vi muy mal sentada y pensé que era tu minifalda sin saber que estaba equivocado porque tú, tú ya sabías tu maña. La traibas escondida en el brasier o en el rancho que se meten las monedas. Ahí metiste mis secretos, ingrata. Y ja, 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 ¿por qué te he de rogar? Y ja, 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 tú me haces carcajear. Permíteme que me carcajea, aunque se me torce el Belfo. ¡Tito! ¡Nomás tantito como dicen! Estoy buscando una... No, pero ¿dónde está? Aquí va a estar. Aquí está. Esta es una anécdota. Está un poquito larguita, pero vale la pena. Un doctor de la tercera edad estaba aburrido de haberse jubilado y decidió abrir de nuevo su centro clínico. Hizo un letrero en la parte de afuera del consultorio que decía, Obtén tu tratamiento por 500 dólares y si no te curas, recibirás mil dólares a cambio. Atentamente, el doctor Juanito... Vamos a ponerle Juanito. En el mismo barrio estaba el doctor Pedrito, un joven médico que pensó, ese viejito, poco podía saber ya de medicina y decidió ganarse los mil dólares de recompensa y fue a visitarlo. Y esto es lo que sucedió. El doctor Juanito le dice... Doctor Pedrito... No, el doctor Pedrito, ¿verdad? Ajá. Bueno, mejor vamos a ponerle como dice. El doctor Pedrito le dice... Doctor Juanito, he perdido el gusto de mi boca. ¿Podría ayudarme? Entonces, el doctor Juanito le dice a la enfermera... Traiga la medicina de la caja 22 y le pone un chorrito en la boca al doctor Pedrito. Dice el doctor Juanito. La enfermera cumple la orden y entonces el doctor Pedrito exclama... ¡Estos son neados! ¡Son orines! ¿Qué te pasa? Felicitaciones. Ha recuperado usted el gusto. Son 500 dólares, le dice el doctor Juanito. El doctor Pedrito se retira muy enojado por el truco del anciano colega y decidió volver días después para recuperar su dinero. Pero llega el doctor Pedrito de nuevo y le dice... He perdido mi memoria. No recuerdo nada. El doctor Juanito lo mira y le dice a la enfermera... Enfermera, traiga la medicina de la caja 22 y póngale un chorrito en la boca al paciente. ¡No, no lo haga! ¡Esos son neados! Dice el doctor Pedrito. No, felicitaciones. Veo que ha recuperado su memoria. Son 500 dólares, le contesta el doctor Juanito. Nuevamente, el doctor Pedrito se fue enfadado de la consulta, habiendo obtenido, habiendo perdido otros 500 dólares. Habiendo perdido otros 500 dólares. Pero era tan terco que decidió volver una semana después para recuperar todo su dinero. Mi vista se ha tornado muy débil. Con suerte puedo ver un poco, le dice el doctor Pedrito una semana después. Lo siento, le contesta el doctor Juanito, el anciano Juanito. Dice, para eso no tengo ninguna medicina. Aquí tiene usted sus mil dólares y le entrega un billete de 10 dólares al doctor Pedrito. ¡Ey, qué le pasa! Estos son solo 10 dólares, replica el doctor Pedrito. Felicitaciones. Ha recuperado su vista. Son 500 dólares, le contesta el doctor Juanito. Moraleja. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No creas que por ser más joven podrás engañar a un viejo. Pues la experiencia se gana con los años. Claro. Así deberíamos estar, ¿verdad? Así. Sí, 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 sí. Bueno, pues a ver, nos quedamos en este trastorno de personalidad con el histriónico. Sí, con el histriónico que es del segundo grupo. Son pacientes, como les comenté en el espacio anterior, que tienden mucho a tener la necesidad de ser el centro de atención, de tener conductas teatrales, pero no teatrales para agradar a los demás, sino para garantizar que los atiendan a través de quejas, a través de problemas somáticos, a través de conflictos, y mantener así este vínculo y esta retroalimentación, porque esa es la característica de ellos. Son pacientes que requieren constantemente a diversas personas que las estén atendiendo de manera consciente e inconsciente, y esto hace que desgasten los vínculos o las relaciones interpersonales. Pasando al último grupo, al clúster C, encontramos al paciente que tiene trastorno por evitación. Estos pacientes se caracterizan por tener conductas de muy marcada timidez, les cuesta mucho trabajo estar expuestos a la sociedad, y a toda costa evitan cualquier circunstancia, ya sea de exposición o de frustración, en donde los demás puedan emitir algún juicio o alguna crítica. Este tipo de pacientes presentan muchos síntomas ansiosos, son los que más acuden cuando ya tienen crisis de pánico, cuando tienen conductas fóbicas, y uno de los diagnósticos diferenciales que debe uno evitar confundir la fobia social, que en algún momento y en algún otro programa lo trataremos, Gil. Aparte del de evitación, tenemos al paciente con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Este tipo de pacientes tienden mucho a querer controlar todo, tienen una conducta rígida, tienen una conducta demandante, tienen un pensamiento muy cuadrado, pero a diferencia, que es algo importante, porque las personas pueden tener esta confusión, a diferencia del trastorno obsesivo compulsivo como tal, que es un trastorno grave en psiquiatría, el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, regularmente tiene predominio sobre las ideas obsesivas, no sobre las compulsiones, que este binomio entre la obsesión y la compulsión, se da más en el trastorno obsesivo compulsivo. En el trastorno de personalidad hay compulsiones aisladas, hay un grado de más funcionalidad, pero cuando hay vínculos interpersonales es donde empieza a haber problemas. Y por último, dentro de este último clúster, ya habíamos comentado el trastorno de evitación, el trastorno obsesivo compulsivo, está el trastorno dependiente de la personalidad, en donde el paciente regularmente busca estar dependiendo de otras personas, que las otras personas decidan por él, deja a cargo situaciones de salud, de familia, de trabajo, a cargo de otro tipo de personas, en donde al margen de una falsa amistad, estos pacientes con esta dependencia exigen demasiado en estas circunstancias de amistad y son pacientes que desgastan mucho, nosotros en psiquiatría los llamamos como pacientes voraces, y entonces esto hace que a la larga desgasten también los vínculos, ya sea afectivos, ya sea interpersonales o ya sea de pareja. El último clúster, Gil, son los pacientes que más acuden a la consulta, precisamente por las crisis de ansiedad y por los problemas depresivos que como comorbilidad tienen ellos. Son los que comúnmente podemos identificar a tiempo, son los que regularmente se trabaja, ya sea en su momento con psicofármacos, y en general, de todos estos 10 trastornos de personalidad, los tratamientos específicos para ellos están en el rubro de la psicoterapia. En algún momento, ya te lo he señalado, los procesos psicoterapéuticos más adecuados para la mayoría de estos pacientes con estos trastornos de personalidad son las terapias cognitivo-conductuales, porque precisamente impactan en la modificación y en la mejora del pensamiento y de su consecuencia, que es la conducta cuando el pensamiento funciona a través de las emociones. Es importante que las personas tengan claro que los trastornos de personalidad, así en general, son estructuras de nuestro carácter y de nuestro temperamento que nos alteran la interpretación de la realidad. Por eso, las personas que tienen este tipo de trastornos y las personas que conviven con este tipo de pacientes, les da la sensación de que difícilmente embonan con la sociedad. Una de las características más frecuentes de estos pacientes es que te dicen, doctor, siempre me he sentido raro, me cuesta mucho trabajo embonar con las personas como los demás lo hacen. ¡Ah, qué vientecito sopla por aquí, Dios mío! ¡Tenemos que irnos al bisturizazo! ¡No, no, no, no! Es que está aquí alterando el orden, David. ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Qué no tienes tu changarro ahí arriba? ¡Vámonos! ¡Vámonos al bisturizazo! ¡Vámonos! ¡Vámonos al bisturizazo! No recuerdo. Tú dime. ¡Dog-tor! No, por eso no lo recuerdo. ¡Claro! Voy a tener que ir con el doctor que me dijiste hace rato. ¡Dog-tor! ¿Sí? No, 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 ni para dónde nos hagamos. Ya está dicho. En la recta final de este su programa, quiero vivir hoy con nosotros mi estimado amigo, el doctor Ricardo Virgen, médico psiquiatra, hablando de trastornos de la personalidad. Y todavía sobreviviendo al ataque de chorrillo y vómito, el doctor Egilberto Priego. Aunque no entres en crisis y con eso, mira que ya avanzaste más de la mitad. No, yo digo que el programa es mi vitamina, ya me siento mejor. Claro que sí. No, no, no. Eso que ni qué. Tenemos participación. Buenos días. ¿Se considera normal sentir que no se necesita ayuda cuando se es adolescente de 18 años, conductas como reactivo y solo, interesado en personas que representan para él un modelo? Te pregunta Verónica Ramírez. Son datos muy generales, pero vámonos basando solamente en el elemento de la edad. Todavía le daría el beneficio de la duda porque está en ese margen en donde la inestabilidad es propia de esta etapa. Actualmente la persona, sea hombre o mujer, aun cuando tenga o rebase la edad de 18 años, no va de la mano frecuentemente con una madurez o una edad emocional que nos diga que está conduciéndose con una, con decisiones como una persona adulta. Y en este caso lo más seguro es que sea una situación transitoria y con el tiempo se va a resolver. Pero sí, sí tener cuidado que este tipo de conductas tiendan a presentar una repetición en el transcurso de los años. ¿Por qué? Porque en esta etapa, a partir de los 18 años, el individuo esperaría tanto la sociedad como él mismo de empezar a tomar decisiones más resolutivas y adaptativas. Y si empieza a caer en un patrón de conductas y de decisiones erráticas, ahí ya puede empezar a formarse un patrón de disfuncionalidad. Y entonces sí tendría la necesidad, no solamente la persona, los familiares de hacerle el señalamiento y de que se le invite a una valoración solamente para descartar que pueda presentar o reunir criterios para un trastorno. Pero a mí me parece todavía una etapa muy temprana como para reunir los criterios suficientes. Y quiero que los radioescuchas tengan esto muy claro. Como se los dije anteriormente, muchos de estos trastornos de la personalidad provienen de los rasgos que todas las personas tenemos. Todos tenemos rasgos narcisistas, todos tenemos rasgos inestables, todos tenemos rasgos paranoides, que dependiendo de las circunstancias, nuestra mente toma, utiliza para resolver ciertas cuestiones. Si se dan cuenta, en la actualidad ha habido muchos problemas de inseguridad en nuestro entorno y entonces los seres humanos como sociedad vamos a echar mano más constantemente de conductas paranoides, de conductas de desconfianza o de suspicacia para tratar de adaptarse y sobrevivir. Era lo que comentaba con Gil en los espacios anteriores, que depende del contexto, depende de la situación cultural y del momento en el que esté siendo valorado el paciente para no cometer un error diagnóstico y decirle al paciente de buenas a primeras sabes que tú tienes un trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque psicopatológicamente este tipo de trastornos la mayoría son crónicos, no se maneja dentro de los tratamientos un proceso curativo, se maneja un proceso de restablecimiento para que el paciente aprenda a cómo tener modificación en su conducta y pensamiento y sea más resolutivo o funcional. Pero cuando el paciente entra en crisis por alto estrés puede volver a tener recaídas, entonces hay que tener cuidado con eso. Esto encaja a ver que en esta joven que nos habla Miriam de 24 años dice tengo cambios de humor muy drásticos y luego me deprimo mucho, me peleo con todo el mundo y a veces me agarro a llorar de la nada. Esas fluctuaciones y me voy a aventurar y lo sabes tú Gil porque es muy complicado con estos datos que son escuetos pero son fluctuaciones que depende de la intensidad pueden ser anormales. Tendríamos que valorar la circunstancia donde se están dando y la repetición de estas mismas pero si la paciente está teniendo ya una queja sobre esto yo creo que no está de más que tenga una valoración psicológica solamente para descartar pero de inicio acercarse a una tensión de psicología. Claro y más pues porque al rato te aíslas y va a ser peor y peor y peor. Sí, porque de ahí comienzan ya posteriormente a desencadenarse otro tipo de eventualidades y sí puede reunir ya criterios al año o dos años de trastornos depresivos y con toda la consecuencia que ya hemos comentado en ocasiones anteriores pero ahí sí valdría la pena este que acudiera a una valoración psicológica. Cuando tú estás hablando de ese de esta ¿cómo te diré? Línea divisoria entre que se corrijan con terapia psicológica Sí y medicamento es la raya entre que un terapeuta que no es médico y un psiquiatra que sí es médico sea la atención el nivel de atención? Sí en general va vinculado se hace una mancuerna ¿por qué? porque regularmente cuando llegan a psiquiatría llegan por una crisis predominantemente depresiva o ansiosa nosotros intervenimos farmacológicamente si se justifica en esa crisis se identifica el diagnóstico y entonces se canaliza al terapeuta en cuestión para que él sigue el tratamiento a largo plazo independientemente de lo que se prolonga el tratamiento farmacológico puede uno terminar en la atención psiquiátrica con el tratamiento farmacológico el paciente va a seguir con su atención psicoterapéutica ¿por qué? porque estos trastornos son a largo plazo los reaprendizajes y la modificación del pensamiento y la conducta requieren mucho tiempo y mucha disponibilidad y sobre todo no es solamente del paciente una red familiar que funcione y también una red social que esté presente porque el terapeuta y el paciente en cuestión solos a veces es muy difícil es mucho más fácil si las circunstancias son más favorables ¿sí? pero pero en general en psiquiatría uno interviene solamente en las situaciones críticas porque predominantemente el tratamiento tiene que ser conductual y cognitivo y esto de cierta manera es más fácil vincularlo con un terapeuta para que el paciente esté a largo plazo con alguien que tenga con quien tenga ese empate y que pueda trabajar en equipo ¿sí? y eventualmente si el terapeuta identifica algún otro tipo de crisis que rebase la funcionalidad del paciente lo vuelva a remitir con nosotros y otra vez volvamos a intervenir farmacológicamente por eso a veces los pacientes tienen esta idea de es que doctor no voy a dejar de estar viniendo no hasta que refuerces estos cambios a nivel del pensamiento y de la conducta cuando lo hacen dejan de acudir a psiquiatría y dejan de requerir fármacos porque ya fortalecieron esas partes más vulnerables de su personalidad porque luego me pregunto si escucharán ya ves que en este en el crecimiento interior hay un eslogan que dice el maestro aparece cuando el alumno está preparado aquí una persona con este tipo de trastornos si escucharán que su situación tiene que cambiar fíjate bien en el primer grupo que son los más excéntricos el paranoide esquizoide y el esquizotípico difícilmente escuchan la mayor parte de las veces los llevan y no tienen buen pronóstico depende de que tengan buena conciencia de enfermedad en el segundo el más grave es el imítrofe el inestable que ese definitivamente en la mayor parte de las veces no escuchan no 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 identifican o les es muy difícil aceptar que tienen este tipo de trastornos si los que más escuchan son el último que son los los trastornos de personalidad del grupo ansioso porque ellos si se sienten muy incómodos con su problema entonces si buscan ayuda eso es muy importante porque son con los que mejor se trabaja tu teléfono Ricardo claro que si es el 3310 642018 nuevamente 3310 642018 y muchas gracias Gil por la invitación saludos a mi familia que los los amo y de verdad es un lujo estar contigo aunque ahorita estés enfermito muchas gracias no 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 el tiempo se nos fue rapidísimo ahí está Toño Jesse Rosy Gilberto aquí hombre dando la cara pero qué mala cara el día de hoy hombre ni modo adiós que Dios te bendiga se le swore con ella habla